Hola a todos, bueno Nakamas, bienvenidos una vez más a mi canal, soy el Nakama del Nuevo Mundo y esta vez les traigo los spoilers del capítulo 860 del manga de One Piece. Te recomiendo que si no quieres saber de lo que se tratará el capítulo de mañana, no veas este video. Muy bien, empecemos. El capítulo se titula 10 horas, empieza el banquete. Pecons ha llegado por sí mismo hasta la entrada de la bahía este. Adeline y el resto se han marchado a la isla siguiendo las órdenes de Jinbe. Mientras vemos un flashback en donde Jinbe les explica de detalle el funcionamiento de la ruleta de Big Mom. Los números escritos representan el número de víctimas que recibirán el castigo. Jinbe no iba a sufrir un castigo tan ridículo, por lo que les dio instrucciones de dejar la isla durante la confusión que se produzca en el incidente de la fiesta del té. Fin del flashback. Los bismog caminan por el castillo y la ceremonia será en la azotea y los invitados a la fiesta del té van llegando uno tras otro. Como invitados tenemos el rey de Loan Char, Le Phil, el dios de la fortuna, la reina del distrito de la luz roja Stussy, el gran funerario Duke Prieto, el presidente del periódico World Economic Big News Morgans, el veterano almacenista Gibson, el anti ojeras y el rey del transporte Dietcourt Humid. Todos van llegando a la azotea mediante una escalera mecánica de caramelo creada por Perrospero, frente al sitio donde se celebra la fiesta del té. Higra, un traficante de órganos está montando un escándalo, se niega de esa forma obstinada a que Bege le registre pero alguien le dispara y acaba con su vida. Vemos una figura solitaria en lo alto de la puerta, uno de los tres comandantes dulces de Big Moon, segundo hijo de la familia Charlotte, el comandante Charlotte Katakuri, con una recompensa de 1057 millones de berries. Pese a ser el segundo hijo de Big Moon, Katakuri luce más joven de lo que podíamos pensar, tiene el cabello corto y negro y su cuerpo robusto y su cara es cool. Según lo que cuenta Bege, Katakuri es un tipo extremadamente problemático y un monstruo con una recompensa que ha sobrepasado los mil millones de berries. Además, ha perfeccionado su ambición con rasgos de observación hasta el punto de que puede ver en un futuro próximo. Katakuri dice que ha visto que Higra intentaría asesinar a Big Moon, por eso es que lo ha matado. Big Moon llega a la azotea y la fiesta del té comienza. Fin. Bueno, Nakamas, este capítulo era uno de los que yo más esperaba porque estaba muy ansioso en ver la recompensa del comandante Katakuri. Creo que no ha sido el único que esperaba tanto este capítulo, por lo que el día de mañana creo que será épico ver un capítulo tal cual como este. No creo que solamente lleguemos hasta ese punto, sino que también veremos algo más. Por lo que este capítulo, aparte de dejarnos con una intriga muy alta, nos deja también con muchas ganas de seguir viendo. Y bueno, Nakamas, eso ha sido todo. Espero que este video les haya gustado. No se olviden de darle like y suscribirse para más contenido de One Piece. Si el video te ha gustado, dale like. Si quieres ver el capítulo 860 y saber las habilidades del comandante Katakuri, dale like, que muy pronto lo sabemos. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!